saludos youtube espero estén todo bien aquí estoy con mi hermanita lori fitness miren ahí miren ahí esa mujer empezó a calentar esa mujer esa mujer no anda roncando y ella empezó a calentar vamos a hacer una rutinita de piernas junto con ella y ya te saben que deben ser conectados que esto viene buenísimo by the way el coach de ella es el mismo coach mío aquí abajo yo le voy a poner información del coach para que ustedes vean si ustedes no ven que no estamos jugando es que algo les gusta que nosotros entrenemos en circuito así que ya ustedes saben que lo que viene viene bueno y y y y y y y y y estamos mi gente apenas estamos calentando louis fue el tres que hicimos no ver a si ¿cuál fue lo que hicimos? bueno hicimos standing knee raises hicimos standing leg curl y extension y laterales y ya calentando que estamos ahora viendo el otro circuito ¡Seguimos! ¿Cómo es que está gritando? Yo le voy a poner más peso aquí. Y él está gritando, señor. ¿Usted no quiere entrenar con Loli? Coge Loli. ¿Usted no quiere Loli? Muy fuerte, estamos fuera. Vamos, vamos. Ahí, vente. ¿Señores? Señores, tienen que entender. que mientras vamos bajando las repeticiones estamos subiendo peso ahora nada más son 10 vamos a ponerle toda la pesa que tiene la máquina y que va a decir me tanto no vamos a hacer tensiones pero como le expliqué allí aquí lo mismo vamos a aumentar el volumen eso quiere decir más peso pero minimizamos más las repeticiones esto es súper serie señores sin descanso descansamos cada vez que terminamos cada serie aquí hay que subirle ahora y vamos por 10 aprietan y se agarran fuerte de la silla y aprietan al extender el glúteo no se le salga de la silla y esté brincando porque así nunca le va a crecer el cuadro y sé y Esa es la cara de Loli. Cuando ella sabe que me mató a mí, tú. Y fuera ahí nada más. A mí también. Pero ustedes creen que yo no me mato, yo también. Así que se crece, porque si no, no hay evolución. Ay, Dios mío. Se ve un chín de peso, pero el diablo... Aquí vamos muriendo lentamente. Vamos muriendo aquí. Vamos ya. Vamos, que esta es la última. Ánimo, ánimo. Hola, señores. Pregúntenle ahí si quieren más. Pues yo le doy más si quieren. Vamos a ponerte así. Miren, de la rutina acabo ya. Miren. Si tú quieres, yo te pongo este squat. No, squat. Miren, me regalíes que yo soy una dura. Es squat para el próximo video. Mi gente. By the way. Quiero agradecer a Loli. Por dejarme grabar este video con ella. Y ustedes saben que ahora mismo en el gimnasio abierto. O sea, yo estoy entrenando todo el día aquí. Quiero agradecer a Loli, que es la dueña junto a su esposo Anthony. Somos dueños de este gimnasio. Ellos lo tienen en su propia casa. Así que ya ustedes saben. Cualquier cosa, yo voy a dejar la información de ella aquí. Ustedes lo escriben a ella. Y ahí te aguanto con ella. Porque yo... Si quieres venir a Loli. Ahí te aguanto con ella. Porque yo no estoy autorizado para dar permiso. Él es privilegiado, señores. Porque yo no acepto hombres. Ya lo saben, señores. Aquí no vienen hombres. Solo mujeres, entonces. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo femeninas. Los padres que es Anthony. Mío. El esposo de ella. Ya saben. No olviden suscribirse al canal. Comenten. Denle un like. Loli. No hay que hablar más nada, señores. Así nada más les voy a decir. Besos para todos. Ya saben. Se me cuidan. Peace. No hay que verlo.